Aunque muchas de las teorías de la conspiración son falsas o de plano ridículas, también es cierto que los gobiernos y otras organizaciones poderosas planean y llevan a cabo acciones desde las sombras, esperando que el público nunca se entere de sus secretos. Pero por eso hoy hablaremos de 7 conspiraciones que resultaron verdaderas. Este video es presentado por Platzi, la escuela de educación online que prepara a los profesionales del presente y el futuro. Una conspiración es un acuerdo secreto entre varias personas para llevar a cabo una acción, muchas veces en perjuicio de alguien más, con el propósito de obtener algún beneficio o lograr un objetivo oculto. Y las teorías de conspiración son creencias o explicaciones alternativas que sugieren que eventos importantes o fenómenos están siendo controlados o manipulados por grupos poderosos en secreto. Las conspiraciones ocurren frecuentemente, pero por su carácter oculto es difícil probar cuáles teorías son ciertas y cuáles no. Las que te presentamos a continuación son 7 conspiraciones que realmente ocurrieron. 1. El proyecto MK Ultra. Fue un programa secreto de la CIA que buscaba desarrollar técnicas de control mental a través del uso de drogas y otras formas de manipulación psicológica. La CIA quería identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas. El programa, que operó desde la década de 1950 hasta principios de la década de 1970, involucró experimentos ilegales realizados en sujetos tanto voluntarios como involuntarios. Los investigadores sometían a los sujetos a hipnosis, terapia de shock, aislamiento y privación sensorial. El programa usaba como fachada universidades, cárceles y hospitales. Como la CIA financió MK Ultra indirectamente, muchas de las personas que participaban no sabían que se trataba de la agencia. La existencia de MK Ultra se reveló en la década de 1970 durante las investigaciones del Comité Church, un comité del Senado de Estados Unidos. Además de que muchos sujetos habían perdido la vida en los experimentos, muchos otros tratamientos produjeron en sus víctimas incontinencia, amnesia, olvidaron cómo hablar, perdieron el recuerdo de sus familiares o pensaron que sus interrogadores eran sus padres. El número de víctimas nunca será conocido. Mucha evidencia circunstancial apunta a que Theodor Kaczynski, a raíz de estos experimentos, se convirtió en el Unabomber. 2. El estudio de la sífilis de Tuskegee. En la década de 1930, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos se preguntó qué pasa si los pacientes de sífilis no reciben tratamiento. Así que llevó a cabo un estudio en 600 hombres afroamericanos en Tuskegee, Alabama, para observar la progresión natural de la sífilis. ¿Lo terrible? Las personas que participaron en este experimento no dieron su permiso. No les informaron adecuadamente sobre su enfermedad y los engañaron diciéndoles que tenían mala sangre, la manera popular de referirse a la anemia y la fatiga. ¿Lo aterrorizante? Los investigadores deliberadamente negaron el tratamiento a los participantes, incluso después del descubrimiento de la penicilina como una cura efectiva. Los hombres sufrieron una enfermedad dolorosa que los llevó al fallo multiorgánico y a la defunción de 28 de ellos. De pilón, resultaron infectadas 40 mujeres y 19 niños que contrajeron la enfermedad al nacer. El estudio no ético continuó durante solamente 40 años, hasta que fue expuesto por los medios de comunicación en 1972. Fue llamado la más infame investigación biomédica de la historia de Estados Unidos. No conforme con usar de esa manera a sus ciudadanos más vulnerables, el gobierno norteamericano también experimentó con seres humanos de otros países, como en Guatemala, en la década de 1940, donde infectó a 1.300 personas. El experimento fue reconocido oficialmente apenas en 2010. 3. El engaño del azúcar. Desde los años 60, la industria azucarera ha llevado a cabo una campaña para ocultar los efectos perjudiciales y adictivos del consumo de azúcar y desviar la atención de los problemas de salud asociados. Documentos internos de la industria de la década de 1960 se hicieron públicos en 2016 e indican que la Sugar Research Foundation, hoy conocida como la Asociación de Azúcar, financió discretamente investigaciones científicas de Harvard que minimizaban los riesgos del consumo de azúcar y culpaban a las grasas saturadas como principales culpables de enfermedades cardíacas. No es que las grasas saturadas sean saludables, pero hoy sabemos que el consumo excesivo de azúcar está asociado con la obesidad, diabetes tipo 2, hígado graso y afecciones cardíacas. Aún es tema de debate qué tanto influyeron los intereses industriales en los estudios. Pero ¿sabes qué es lo peor? ¿Qué sigue ocurriendo? Los productores de comida azucarada presionan a los gobiernos para que relajen las regulaciones y empresas como Coca-Cola, mientras hacen publicidad promoviendo la salud, pagan a investigadores para que subestimen el daño que producen las bebidas azucaradas. 4. COINTELPRO. Abreviatura de Programa de Contrainteligencia. COINTELPRO fue un programa encubierto del FBI en las décadas de 1950 y 1970 que buscaba desestabilizar y desmantelar organizaciones que el gobierno percibía como amenazas. Atacaron a grupos feministas, partidos de izquierda, organizaciones por los derechos de las personas chicanas, afroamericanas e indígenas, opositores a la guerra e incluso a grupos ecologistas. El programa involucraba tácticas como infiltración, vigilancia, desacreditación de individuos y provocación de conflictos. Inicialmente considerada una teoría de conspiración, la existencia de COINTELPRO fue probada cuando un grupo de activistas entró en una oficina del FBI haciéndose llamar la Comisión Ciudadana que Investiga al FBI. Robaron varios archivos y pasaron la información a las agencias de noticias. Todo se confirmó mediante documentos desclasificados e investigaciones del Congreso en la década de 1970. El FBI financió, armó y controló un grupo paramilitar de extrema derecha formado por antiguos miembros de los Minutemen. Las tácticas de COINTELPRO se siguen usando actualmente y se dice que incluyen dañar la reputación de personas y organizaciones a través de la manipulación psicológica, la difamación con documentos y noticias falsos, acosar, arrestar injustamente y recurrir a la violencia legal e ilegal. 5. LA CONSPIRACIÓN QUE OCULTÓ EL CAMBIO CLIMÁTICO ExxonMobil, una de las mayores compañías petroleras del mundo, tenía conocimiento del cambio climático desde hacía varias décadas. Gracias a investigaciones y documentos internos filtrados, se reveló que ExxonMobil realizó investigaciones científicas en la década de 1970 y 1980 que evidenciaban la conexión entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático. Sin embargo, la compañía llevó a cabo una campaña de desinformación pública durante muchos años para sembrar dudas, responsabilizar a los consumidores individuales y evitar acciones regulatorias que pudieran afectar su industria. Estas revelaciones han sido objeto de investigaciones y han generado críticas hacia ExxonMobil y otras compañías similares por su papel en la negación y obstrucción de la acción climática. Aunque la información filtrada ha contribuido a una mayor conciencia sobre la manipulación de la misma por parte de las compañías de combustibles fósiles y ha impulsado los esfuerzos para responsabilizar a estas empresas por su contribución al cambio climático, ¿cuánto tiempo hemos perdido para poder evitar el desastre que aflige a nuestro hogar terrestre? 6. El complot del tabaco A mediados del siglo XX surgieron estudios científicos que vinculaban el consumo de tabaco con enfermedades graves como el cáncer de pulmón y las enfermedades cardíacas. Sin embargo, en lugar de tomar medidas para advertir a los consumidores sobre los riesgos, las compañías tabacaleras contrataron a científicos, expertos y agencias de relaciones públicas para difundir información engañosa que minimizaba los efectos negativos del tabaco, llegando incluso a recomendarlo a mujeres embarazadas. Una de sus conspiraciones se llamó Operation Berkshire. Los magnates de las siete empresas de tabaco más grandes se reunieron en secreto en 1977 para desacreditar a quienes exponían los daños del cigarro. Los documentos internos de la industria, que fueron desclasificados y se hicieron públicos en la década de 1990, proporcionaron pruebas contundentes de la conspiración. Además, se descubrió que las compañías tabacaleras tenían conocimiento de la adictividad de la nicotina y utilizaron estrategias para aumentar la dependencia de los fumadores. Hoy en día, existe un amplio consenso científico sobre los terribles e irreversibles efectos dañinos del tabaco para la salud y se han implementado regulaciones más estrictas para controlar su consumo y proteger la salud pública. 7. Operación Northwoods. En la década de 1960, el gobierno estadounidense temía que Cuba, cada vez más en relación con la Unión Soviética, se convirtiera en un peligro para su país. Necesitaba un pretexto para invadir Cuba. Dentro de la llamada Operación Mangosta, que el gobierno norteamericano creó para derrocar a Fidel Castro, la Operación Northwoods fue un plan propuesto por el Departamento de Defensa de Estados Unidos para llevar a cabo ataques terroristas falsos en suelo estadounidense y culpar a Cuba. El plan incluía lanzar rumores falsos sobre Cuba usando radios clandestinas, simular ataques y sabotajes en la base de Guantánamo, bombardear y hundir un barco estadounidense y culpar a Cuba, derribar un avión no tripulado y decir que los pasajeros eran estudiantes estadounidenses, orquestar ataques en Miami y también culpar al régimen de Castro e incendiar cosechas en Haití y República Dominicana. El presidente John F. Kennedy rechazó el plan y se mantuvo en secreto, pero su existencia fue desclasificada en 1997, confirmando que altos funcionarios militares consideraron y propusieron tales acciones. Quien hizo público el plan fue la Junta de Revisión de Registros del asesinato de John F. Kennedy, lo que ha alimentado las especulaciones de que el atentado contra Kennedy estuvo relacionado con su negativa a aceptar lo que proponían los militares. Pero esto es mera especulación. Por algo la muerte de Kennedy ha sido llamada la madre de todas las conspiraciones. Hay cientos de teorías sobre ella, varias bastante factibles, pero ninguna se ha probado cierta más allá de toda duda. Estos ejemplos probados y documentados nos hacen pensar que, si los gobiernos y las corporaciones son capaces de esto, seguramente son capaces de cualquier cosa. Pero ojo, muchas de las llamadas teorías de la conspiración no tienen fundamento alguno. Son solo patrañas sin evidencia, como el terraplenismo, la negación del viaje a la luna o las campañas antivacunas. Otras, como las que afirman que el atentado a las Torres Gemelas fue autoinfligido o la que niega la versión oficial sobre el destino final de Jeffrey Epstein, es muy posible que sean falsas, pero las historias autorizadas suscitan tantas dudas que dejan la puerta abierta a la especulación. Por nuestra parte, te invitamos, como siempre, a que ejerzas tu pensamiento crítico y solo le des credibilidad a las narrativas que se apegan a la evidencia y a la lógica. ¡Curiosamente! Pero ¿sabes qué no es una conspiración? Que se acerca a una revolución tecnológica debido al desarrollo de la inteligencia artificial y la tecnología. Pero la inteligencia artificial, lejos de quitarnos el trabajo, puede ser nuestra aliada. Aprende a usar la tecnología a tu favor para dejarle las tareas repetitivas y monótonas a la inteligencia artificial y así podrás dedicarte a crear. Platzi es la escuela online que prepara a los profesionales de la nueva era digital. Suscríbete hoy a Platzi y accede a todo su contenido. Más de mil cursos, eventos y chats de ayuda. Ingresa a platzi.com diagonal y a Curiosamente. ¿Quieres una probadita de todo lo que es Platzi? Baja su aplicación y toma las primeras clases de todos los cursos completamente gratis.